Uh, me siento bien, uh, me siento bien, me prende un fucking gal. Uh, dime qué pasó, pato, 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 ando quemándome un fucking blunt, ando en el fucking gal, mira cómo me la estoy pasando, yeah, y la misión siempre me la paso en el West Coast, me gusta esa pinche vida, simón, mira cómo me la vivo, carnal, mira cómo se la pasa, esa vida loca es real, mira cómo estamos aquí, aquí se la pasa la raza haciendo su trabajo, mira cómo me la rifo yo, entero miedo entra y mira cómo me siento, uh, me siento bueno, uh, me siento bueno, mi metido es tuyo, me ando haciendo un freestyle, mira cómo yo mismo me lo pego, uh, mira esos pinches chavalas, se los suelen pinche cara, porque la verdad no son nada, mira cómo entra ese remiedo freestyleando, solo mira cómo yo lo pego, uh, me siento tan bueno, que mi metido estoy yo solo, uh, ando extranchándole ganas, porque quiero ganar esa pinche bolsa, hey, que ha salido esa pinche vida loca, que ahorcárame una casa, quiero darse lo todo a mi mamá y papá, hey, ando prendiéndome la yesca, wey, amanezco todo loco, homeboy, mira cómo ando, siempre me reporto, estamos aquí, dentro de nuestro, estamos aquí con la raza, hey, simón, wey, está aquí en cero miedos, siempre se la rifa, óyalo bien, estamos al cien, siempre estamos aquí afuera, click la paz, se les damos aquí, que le dan cara, de verdad, mira cómo estamos con la conecta, yeah, estamos en el west sky, aquí te la rifas, haciendo el escándalo nosotros en trap, uh, yeah, uh, me siento bien, uh, me siento bien, yeah, está aquí en cero miedos, siempre anda al cien, hey, pégale, wey, estamos en la calle, siempre siento nuestro, muy, nuestro movimiento, casi la caje, wey, pero nunca la voy a hacer, hey, 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 uh, me siento bien, uh, me siento bien, uh, hey, estamos en el west coast, wey, mira cómo me la vivo, hey, hey, cargando la lana, cargando la money, wey, hey, hey, uh, me siento bien, uh, uh, me siento bien, y y y y y y y y y Gracias por ver el video.